En esta Policía Nacional, la Comisaría de la Mujer dará una atención para recibir a nuestras compañeras mujeres. Aquí está su casa. Encontrará una mano amiga que le brindará atención, que se la escuchará, que se la acompañará, apoyará en el camino de la restitución de los derechos. Es importante que todas nos sintamos seguras en nuestros hogares. Y si no es así, algo malo está pasando. Porque nosotras, como mujeres, tenemos derecho a una vida digna, libre, donde nos respeten, se nos escuchen, se nos valoren. Y esa vida es paz y seguridad. Debe empezar en el hogar. En nuestro país hay leyes que nos protegen y es voluntad de nuestro buen gobierno erradicar violencia hacia las mujeres.